Nací en la capital de Chile, en Santiago, y luego de hartos movimientos cuando era chico por diferentes ciudades, nos establecimos con mi familia donde resuelvo actualmente, que es Concepción. Actualmente vivo con novia, hermosa novia y futura esposa Daniela, y un peludo y gran gato llamado Comisionado Gordon, o Gordon para los amigos. Desde bastante pequeño me interesó el tema de la lectura y la escritura por influencia de mi padre que tiene una biblioteca monstruosa en la casa, y siempre tuve la idea de escribir un libro, de concretar algo, pero uno escribió un par de páginas, realmente escribió otra cosa por allá, pasaba un tiempo y la cosa nunca ha avanzado. Hasta que finalmente el año pasado descubrí la plataforma Patreon, me encantó el sistema que tiene, y ya trabajando un poquito más del año en este proyecto, ahora puedo decir que está listo para iniciar. ¿Qué es lo interesante del proyecto EarthU? Es que precisamente es eso, no es solamente un libro, debido a que juega bastantes juegos de rol, uno está constantemente creando mundos, y creando historias, personajes, etc. Entonces, el proyecto está basado en un mundo de ciencia ficción medieval, en el cual se mezcla un tema bastante futurista con temáticas feudales, quizá Dune podría ser como una idea de lo que sería este universo. Y en este lugar hay diferentes razas, en lo cual cada raza tiene su historia, su idioma, su mitología, sus dioses, religiones, etc. Entonces, el libro funciona con capítulos mensuales, pero la idea es que a través de distintas recompensas en el proyecto puedan ir conociendo cómo se habla un determinado lenguaje, cómo se escribe, cuáles son los dioses que manejan una determinada raza, cuál es su pensamiento, etc. Y así poder irse empapando de este mundo. Aunque sea el dinero recaudado, vamos a pagar a ilustradores. De ahí van a ver, hay varios dibujos. De vuelta, estamos trabajando con varios ilustradores. La idea es poder tener, entre más dinero, poder generar más ilustraciones por mes, pagarle a más personas y ir generando dibujos cada vez de mayor calidad, que vayan mostrando los diferentes aspectos de este mundo, como son las razas, los escenarios, vehículos, armamentos, etc. También estamos trabajando con un compositor. Ya hemos hecho un par de canciones para este mundo y la idea es poder sacar en un futuro cercano la banda sonora de este libro, igual como se fueron a hacer una película. Y principalmente es poder ganarme la vida con esto, dedicarme a tiempo completo al libro, con lo que podría ser capítulos de mayor calidad y con una mucho mayor frecuencia dedicarme mucho más a los detalles, a fin de cuentas es lo que más me gusta. En la descripción del vídeo pueden ver un enlace que va directamente a la página de Patreon, donde pueden ver todas las recompensas en detalle. Y además de forma muy importante está disponible el prólogo y el primer capítulo, para que puedan tener una especie de demo de todo lo que conlleva este proyecto. Así que espero que disfruten de este mundo, tanto como yo estoy disfrutando en crearlo.